Bueno, nos vamos con los mayordomos, nos vamos al Cementerio General de Tingo, a la Romería. ¡Gracias! 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 No está bien dicho, puedes que no sale. También agradezco a todos, a los hermanos. También parte de nuestra familia son nuestros hermanos, Doris, Jenny, toda la familia. Y acompañamos a Tío Aníbal también. Tío Aníbal también. Tío Aníbal, como dice el representante de un papá a la vez que Anthony le mira. Bueno, nos retiramos del cementerio general de Tinko y nos vamos nuevamente a la plaza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.